Es gratificante ver cómo personas captan ideas y necesidades de mercado y las llevan a una realidad. Y vamos a pasar ahora con la última ponencia de la mañana, antes de la hora de la comida. Él es Santiago Ambid y es el responsable de Weon Glasses, quien nos va a explicar cómo aquí también, en España, somos capaces de fabricar unas glasses diferentes. Y yo me muero de curiosidad por conocer cuál es esta tecnología. Así que, por favor, un aplauso a Santiago Ambid. Bueno, antes de nada, muchas gracias por habernos invitado a esta ponencia, a la primera ponencia, a la primer evento de Wearables aquí en España. Sí, por ofrecernos el espacio para hacer esta charla. Yo vengo a contaros un poco qué es lo que ha ocurrido en estos últimos años con todos los productos vestibles que han ido apareciendo. Nosotros, como compañía, hemos creado un producto que se llama Weon Glasses. Somos una empresa especializada en productos Wearables. Y, nada, hemos desarrollado unas gafas que se conectan con smartphones y tablets, como veréis. Hace unos años, y no hace mucho, estamos hablando del año 2011, un producto Wearable era el móvil en nuestro bolsillo. Era lo que llevábamos en aquel momento. Era trasladar el ordenador que teníamos en nuestras casas a esa capacidad de computación a nuestro bolsillo. Esto, aunque cada vez es más Wearable, según sea el caso, porque ahora las pantallas son monstruosas y no podemos llevarlas encima, no es una revolución como la que está ocurriendo con los dispositivos que están apareciendo ahora. Que ahora, inicialmente, se están creando como accesorios, pero también están apareciendo variantes que lo que quieren es trasladar la tecnología de nuestro bolsillo, la tecnología del móvil, hacia otras partes de nuestro cuerpo, como son relojes, gafas u otras áreas. En estos últimos años, desde el año 2012, que fue un poco la explosión de todo lo relacionado con productos vestibles, han ido apareciendo muchos productos divididos en varias categorías. Categorías como smartwatch, relojes inteligentes, ahora actualmente podemos ver muchos relojes en el mercado, algunos de ellos son accesorios de nuestros teléfonos móviles, y otros son teléfonos móviles en sí. También tenemos brazaletes o monitores de actividad, todo aquello del Quantify Cell, del yo cuantificado, el poder cuantificar qué cosas estamos haciendo en nuestro día a día, los pasos que damos, las calorías que quemamos, los kilómetros que recorremos cuando vamos a correr. Esto nos lo dan los brazaletes como Fitbit, como Fuelvan, y distintos desarrollos que se están realizando por varias empresas. Además de ello, también contamos con categorías como ropa inteligente, ya incluso hemos introducido tecnología en nuestro textil diario, y joyerías, productos muy, muy, muy pequeños, que prácticamente son imperceptibles y que incorporan tecnología a día de hoy. También está la categoría de smartglasses, que es donde nosotros nos estamos dentro. A día de hoy, todas las smartglasses que existen van por el concepto cibor. ¿Qué es el concepto cibor? Bueno, pues es el concepto de algo grande que tienes en la cabeza, que no es, digamos, habitual, y es un tipo de producto que estás sustituyendo a las gafas, pero no intenta ser gafa, sino que intenta trasladar una tecnología que tenemos en los bolsillos, como es el móvil, a nuestra cabeza, incorporando una cámara, una pantalla, y toda la tecnología en una varilla de las gafas. Nosotros lo que hemos realizado son unas gafas que luego veréis. Dentro de los productos wearables nosotros detectamos dos tipos de categorías. Una categoría que pretende ser sustituto del smartphone, lo que pretende es tener las mismas capacidades que tiene tu smartphone y trasladarlas a otra parte de tu cuerpo, como puede ser el smartwatch. Vemos casos como el smartwatch de Samsung o las gafas de Google, que incorporan cámara, que incorporan una pantalla, un poco lo que tenemos en los móviles. Resulta curioso, ¿no? Pero la fuerza bruta, según qué productos, no tiene sentido si no es a nivel profesional. Y en el caso, por ejemplo, de los relojes, resulta curioso cómo se puede llegar a tener hasta una cámara en un reloj. ¿Quién ha intentado tomar fotos o vídeos en movimiento? Yo creo que, de una forma útil, la cámara debe de ser la que hemos pagado en nuestro smartphone y en la cual nos hemos gastado bastante dinero. Hay otro tipo de categoría. Como os he dicho, nosotros vemos dos. Productos wearables que pretenden ser sustitutos de tu móvil y productos wearables que pretenden ser complementos de tu smartphone o de tu tablet. En esa categoría nos enmarcamos nosotros o productos como el Peeble o como distintas... Son productos que necesitan de un móvil para poder seguir trabajando y que lo que pretenden es dar una mayor capacidad, una mayor interactividad con tu teléfono móvil. Ahora lo que... Bueno, nos hemos convertido en cibos. De unos años para acá, si nos pusiéramos todo esto que hemos visto en las distintas categorías, un smartwatch, un brazalete de medición, unas gafas con pantalla, un traje textil que incorpora tecnología, un anillo para poder pasar las presentaciones... Somos cibos. En muy poquito tiempo nos hemos convertido en cibos. Nosotros desde William Glasses, desde nuestra compañía, lo que pensamos es que la transición de persona a cibos tiene que ser un poquito más lenta. Y lo que pretendemos es o lo que creemos es que un producto wearable, un producto vestible, tiene que ser principalmente vestible, que sustituya al actual unas gafas que parezcan gafas, un smartwatch que parezca un móvil, un reloj. Y nuestras gafas intentan cubrir este hecho. Estas son nuestras gafas y, como veis, son unas gafas totalmente normales. Nadie diría que llevo tecnología incorporada en mis gafas. Y, por otro lado, la tecnología wearable, un producto vestible tiene que ser relevante, tiene que ser útil. Tenemos que poder utilizarlo en nuestro día a día. Esto es un mercado de consumo, en el que todos compramos ese gadget. Si no es útil un producto, acaba en un cajón. Entonces hay que darle utilidad a aquello en lo que nos vamos a gastar el dinero. Bueno, nosotros en el año comenzamos en nuestra tecnología, el desarrollo. En el año 2012, noviembre del año 2012, comenzamos a pensar qué podíamos aportar desde nuestra inquietud, desde nuestras capacidades al mundo de los dispositivos vestibles. Bueno, yo vengo del mundo de la invención. Siempre, durante estos últimos nueve años, he estado realizando inventos, sobre todo del ramo de la tecnología, de la rama de la tecnología. Y mi socio, con el que hablaba en esos momentos en una cafetería, mi socio conoce muy bien el mercado óptico y tiene un par de cadenas, un par de ópticas. Hablando un poco sobre la tecnología, lo que detectamos es que estaba ocurriendo esto que os decía, que los productos vestibles no eran vestibles, eran productos que te convertían en cíbor. Y lo que pretendimos, desde una humilde posición aquí en España, nuestra empresa está basada en Elche, fue intentar meter tecnología en las gafas. No para competir contra Google, que no era nuestra inquietud, sino para competir contra algo más ambicioso que era contra toda una industria, que es la industria de las gafas tradicionales. Contra Ray-Ban, contra Lusotica, contra todas estas marcas que encontramos en las ópticas normales. Y a partir de ahí desarrollamos nuestras gafas. En el año 2012 comenzamos a desarrollar la tecnología y este es nuestro primer prototipo. Como veis, no conseguimos nuestra primera premisa y esto no es vestible. Aunque según quien lo mire puede llegar a serlo. Ya finalmente, el año pasado, en diciembre, llegamos a un tamaño que es este de aquí, el que estáis viendo. Y como podéis ver en la imagen, este chip, esta PCB, el tamaño que tiene es el mismo que un clip. Y todo esto va incorporado en la varilla derecha de las gafas. Una forma totalmente inocua para la gente. O sea, nadie puede ver que llevas tecnología dentro de las gafas. Una vez desarrollada la tecnología, lo que pretendimos era buscar financiación. Y para ello, pues, nada, la empresa nuestra está totalmente financiada por los dos socios. Y buscamos financiación a través de una página en Estados Unidos, bueno, de crowdfunding. Porque hoy en día, la verdad es que para desarrolladores indies, para empresas con pocos recursos, el poder dar a conocer un proyecto es muy sencillo. Desde tu propia casa puedes crear un proyecto que llega a nivel mundial. Y nosotros, bueno, tuvimos la suerte de estar presentándolo en Estados Unidos, de ir a Asia a un evento a estar presentándolo también, este año en el Mobile World Congress. Y poder hablar con la prensa especializada en el sector, aquella que nosotros admiramos por ser apasionados por la tecnología. Os voy a enseñar el vídeo que presentamos en ese... Ion Glasses. Ion Glasses. Link your moments. Hay situaciones en las que no puedes estar constantemente atento a tu smartphone o tablet. Pero aún así quieres seguir recibiendo información importante. Con la aplicación Ion Glasses podrás configurar el color y la frecuencia de parpadeo del LED integrado en la montura, que te notificarán las distintas alertas. Además, puedes elegir qué alertas deseas asociar a cada señal. Llamadas, mensajes, e-mails, citas, actualizaciones de redes sociales... Lo que quieras. Incluso si tu teléfono está en silencio, en el bolso o en el bolsillo, Ion Glasses te mostrará de manera privada que está ocurriendo en tu smartphone notable. Serás el único que podrá verlo y solo tú sabrás qué significa. Nunca más llegarás tarde a ningún momento importante de tu vida. Además, Ion Glasses te ofrecen la posibilidad de controlar tu smartphone o tablet a distancia, permitiéndote activar su cámara, grabadora de vídeo o notas de voz. Ion Glasses son las primeras gafas graduadas y de sol que interactúan con tu smartphone o tablet para hacer estos dispositivos más versátiles y cómodos. Podrás controlar tu música favorita, subir o bajar el volumen o pasar a la siguiente canción. Asimismo, si tus Ion Glasses se alejan del radio de conexión de tu smartphone o tablet, ambos dispositivos sonarán. Además, gracias a la función radar, podrás ver desde la pantalla de cualquiera de tus dispositivos donde se encuentran tus Ion Glasses. En ocasiones las encontrarás en los lugares menos esperados o en los que no recuerdas haberlas dejado. En otras, sin embargo, las encontrarás en lugares, digamos, más insospechados. Podrás configurar tus citas y reuniones y ajustar los colores y los tipos de parpadeo del LED interno para distinguir las alertas que deseas recibir en tus Ion Glasses. También puedes utilizarlas como un mando a distancia para pasar diapositivas en tus presentaciones con solo pulsar el botón de la montura. El diseño de la montura de Ion Glasses se ha confiado a un fabricante de gafas profesional y de renombre. Podrás utilizar la montura con lentes graduadas o como gafas de sol con una alta protección. La montura está realizada con un nuevo material flexible y resistente, TR90, también llamado Plastic Titanium. El núcleo del sistema interactivo de Ion Glasses se ubica dentro de la patilla derecha e incluye un chip Bluetooth que lo controla todo, una batería, un LED multicolor, un buzzer y dos botones. La batería de tus Ion Glasses durará una media de una semana y podrás recargarla como harías con cualquier otro dispositivo móvil. Además, tu smartphone o tablet te avisarán cuando la batería de tus Ion Glasses se esté agotando. Ion Glasses tiene su propia aplicación, compatible con la mayoría de los smartphones y tablets que funcionan con los sistemas iOS o Android o con Bluetooth 4.0. Ion Glasses. Link your moments. ...por demandas que surgieron a partir de ese nombre. Ahora nos llamamos Wion. Y nos llamamos Wion porque, además de nuestras gafas son de código abierto y antes eran Ion porque las creamos nosotros. Yo las creé con mi socio. Ahora somos Wion porque el proyecto se ha vendido en 83 países y, además, es de código abierto. O sea, que ya somos Wion, ya estamos todos conectados. Las gafas... Os voy a contar un poco lo que realizan de una manera simple. Hemos creado una tecnología muy sencilla que lo que te permite es recibir notificaciones gracias a un LED interior, un LED de multicolor, 256 colores, configurable, de tal manera que si queremos recibir un e-mail, una llamada, un WhatsApp, podemos configurar el color de estas notificaciones. Pues yo quiero recibir el e-mail de mi jefe en rojo, la llamada de mi novia en verde, pues un WhatsApp en azul porque lo ha comprado Facebook. Entonces, vas cambiando los... Con esos patrones de colores identificas qué es lo que está ocurriendo en tu móvil sin necesidad de sacarlo del bolsillo. Otra función de las gafas es que incorporamos dos botones totalmente configurables y, entre otras cosas, estos botones te permiten... Imaginar que llegamos a nuestra casa, ponemos el móvil en unos altavoces y nosotros en el sofá podemos controlar, subir, bajar la música, pasar de canción o queremos hacernos una foto selfie. Ahora las fotos selfies se hacen así, ¿no? Cogiendo el móvil. Pues con nuestra aplicación podremos dejar el móvil en cualquier lugar y desde las gafas tomar una foto. Siempre con cuatro segundos de retraso para que te dé tiempo a sacar la mano de las gafas. Si no, todas las fotos saldrían así. Y otras cosas que te permiten hacer es controlar presentaciones porque se conectan con Mac y PC y ahora estamos trabajando con desarrolladores y hay muchas más funciones. Estos son nuestros criterios de trabajo. El primero es el diseño. Lo que buscábamos era crear un producto óptico con una estética totalmente normal, una apariencia normal. En este caso elegimos una apariencia de una gafa muy clásica que te sirve tanto de sol como de lista. Y estamos trabajando ahora en otros diseños y con empresas punteras dentro del sector, no de la tecnología, sino de las gafas. Estamos trabajando en nuestro fabricante, es un fabricante francés que es el mismo que realiza las gafas para Cartier, Tachewer o Philippe Star y ahora pues está desarrollando las nuestras. También estamos trabajando con un diseñador japonés que se llama Mac Funamitsu. Él ha ganado muchísimos premios en el mundo del desarrollo de prototipos, sobre todo de prototipos futuristas y ahora está trabajando con nosotros haciendo la próxima gafa que saldrá en el 2015. Y sobre todo coste. Nosotros cuando vayamos a la óptica, dentro de muy poco, en junio, que es cuando salimos ya en tiendas, podremos elegir dos cosas. Comprar unas gafas tontas, simples, normales, que aún así incorporan tecnología porque no dejan de ser un producto wearable, están llevando cristales y eso es tecnología. Las nuestras también pueden llevar cristales y podrás elegir entre las dos. O pagar una marca y un diseño, o pagar ese mismo diseño con ese mismo peso y con las mismas características, pero con tecnología. El precio será el mismo, 125 euros en ambos dos casos. O comprar la gafa normal o comprar la gafa con tecnología. Esto ya a gusto del consumidor. Nuestro mercado va a ser el mercado óptico y nos introducimos en Europa dentro de cadenas ópticas porque consideramos que vamos a ser el producto más sexy dentro de una óptica. Hoy en día en las ópticas no existe una categoría de tecnología como tal y queremos estar allí acompañando a ese cambio dentro del sector óptico. Vamos a estar en Europa, en todos los países de la Unión Europea con puntos de distribución y también vamos a estar en Estados Unidos, en Norteamérica y Canadá. Y ahí sí que ya entramos en el mercado, en los canales de retail, más de gadgets, más de tecnología de consumo. Y bueno, también entramos al mismo tiempo, esto todo ocurrirá en junio, en Kuwait y en Oriente Próximo. Y ya pues en el futuro lo que tenemos que hacer es ser rápidos porque el mercado de la tecnología se mueve muy rápido y tenemos que, bueno, nuestra visión es poner el mayor número de producto posible en todos los mercados donde podamos. Trabajamos con un equipo muy amplio, con gente muy experta en distintos sectores. Esa ha sido un poco nuestra ventaja, rodearnos de gente que sabe lo que hace, que sabe hacer gafas, que sabe hacer tecnología y como os comentaba, estaremos en un mercado internacional desde el nacimiento del proyecto. Bueno, y nuestro futuro pasa por realizar nuevos diseños con nuevos materiales. Ahora estamos trabajando con TR90, que es un material plástico ultra flexible y en breve trabajaremos con titanio y con materiales propios del mundo de la óptica. Además haremos monturas al aire. Estos son pequeños diseños que está realizando Mac. Esto se verá a partir del año 2015. Y, bueno, aplicaciones de todo tipo. Ahora estamos trabajando con desarrolladores que se están uniendo a nosotros porque nuestro software es totalmente abierto, nuestras gafas son abiertas. Y estamos realizando aplicaciones para controlar las televisiones, de LG en este caso y de Samsung. Y después, por otro lado, también podremos controlar las luces de casa porque, bueno, hay una serie de dispositivos que están conectados en nuestra casa a día de hoy y podemos controlarlo a través de las gafas. Y no queremos quedarnos aquí. Aparte del mercado de las gafas, gracias a haber reducido la tecnología hasta ese tamaño que os he enseñado, esto nos ha permitido, pues, el haber hecho un producto tan pequeño, ahora cuando vemos algo grande, nos resulta relativamente sencillo abordarlo. Entonces, ver un reloj con tanto espacio para nosotros es como pasar de un átomo a un melón. Nada, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Santiago. Y yo creo que también tenemos una rápida ronda de preguntas. Así que, quien quiera comenzar, por ahí tienes a tu izquierda, el primero. ¿Cómo veis a Google y demás? Fíjate. No, no, ¿qué va, qué va? Como un aliado. Porque Google está haciendo una cosa... Claro, Google está ahora adaptando sus gafas a diseños tradicionales. Pero lo vemos como un aliado porque se va a meter dentro del mercado óptico y esto... Nosotros no queremos ser Coca-Cola. Nosotros queremos ser Pepsi. Cuanto más venda Coca-Cola, más Pepsi se venderá. Se venderá. Nosotros tampoco pretendemos vender millones de unidades. Una empresa como la nuestra llevamos ahora mismo bastantes pedidos, pero vender 20, 30, 40.000 unidades para nosotros es relevante. Para Google no es relevante. Para Google es un fracaso. Google va también dirigido a un mercado profesional. Yo no me imagino, y lo intento, y las he probado, y mira que a mí me gusta mucho la tecnología, pero no me imagino estar con mis amigos en una reunión tomando un café y a día de hoy, ¿sabéis lo incómodo que es el hablar con los amigos? Porque están todos con el móvil. Imaginad que vuestro amigo, en vez de tener el móvil en la mano, lo tiene aquí. Tiene la pantalla aquí. Las relaciones cambiarían. Yo creo que es un paradigma, un cambio tan grande que necesitamos ir un poquito más despacio. Y esto pretende ser un paso intermedio. Para nosotros, respondiendo a tu pregunta, Google es una maravilla. Cuanto más trabaja en ellos, más ganaremos nosotros. ¿Se ha hecho algún tipo de prueba con un usuario que, a ver, cuando una persona está muy concentrada mirando una pantalla a 20 metros, o a 2 metros, o a tal, ¿realmente se percibe eso? ¿O hay algún contexto de uso donde no se percibe la alerta? Nosotros estudiamos, de hecho hemos trabajado con el sector óptico y con universidades para detectar qué zonas son las que ya no tienes visión. Hay una determinada zona en la que llamamos punto muerto donde ya no tenemos visión. Nosotros hemos colocado el LED justo donde tengo ahora mismo mi dedo, que son aproximadamente 6 milímetros desde el inicio de la gafa y lo ves en cualquier situación. No hace falta ni que estés mirando, puedes estar mirando para otro lado y con la atención puesta en otro lugar que verías el LED sin ningún problema. Ahí sí que, vamos, no habría ningún problema. Hemos hecho test nosotros, se lo hemos puesto a mucha gente las gafas, aquí podréis probarlas también. Y, nada, pues sí que se ve. Yo tengo dos preguntas, pero la razón es la misma. La primera es si cualquier óptica puede ser distribuida en vuestro gafas o trabajáis con una gafas que os he tenido vosotros y la segunda es si puede conducir. ¿Se puede, perdón? ¿Conducir con el gafas? Claro, claro. No, en cuanto a la conducción, nosotros, fíjate, también hemos hablado con tráfico. Porque, de hecho, hablamos con el Ministerio de Defensa porque querían hacer un proyecto. Bueno, total, que en el tema este de conducir nos planteamos en su momento si íbamos a tener problemas. No nos encontramos con problemas porque no utilizamos sonido, sonido para transmitir audio, solo para transmitir notificaciones. Y el LED es tan sutil que no va a interrumpir tu visión. Y en cuanto a la primera pregunta, perdona, ¿era el LED? ¿Si cualquiera puede ser distribuida? Sí. En cuanto a la distribución, el problema es el que tienen las empresas de fabricación. Tienes que fabricar para distribuir, lo cual lleva que tienes que invertir en una fabricación para después meterla en tiendas. Tienes que pagar tú esa fabricación. Entonces, nosotros hemos seleccionado tiendas que a día de hoy nos van a hacer crecer y en el futuro intentaremos estar en todas las ópticas. Ahora las hemos seleccionado y en el futuro sí que nuestra idea es estar en todas. Y las hemos seleccionado por el simple nos gustaría estar en todas. Pero el criterio ha sido la inversión. A más unidades que pongamos en el mercado necesitamos hacer mucha más inversión. Pues muchísimas gracias, Santiago Amí, por tu presentación.